Las tres organizaciones de tianguistas, los verdes, los rojos y azules, están cumpliendo con todos los protocolos de seguridad e higiene, ya que su objetivo es recuperarse económicamente porque son gente que vive al día y ya están desesperados porque siguen acumulando deudas. El director de comercio en vía pública del ayuntamiento Amilcar Israel García Lorenzo dijo que estas organizaciones han cumplido en un 90% con todas las medidas de seguridad y control por lo que los exhortaron a reforzar la señalización y la sana distancia, además de checar la temperatura corporal de los clientes y si no llevan cubrebocas se los obsequian. El compromiso que los tianguistas pactaron con las autoridades de la comuna prácticamente lo están cumpliendo y lo que han corregido es que algunos no excedan dimensiones en el tamaño de sus puestos que cuenten con gel antibacterial y agua clorada que han subsanado de manera inmediata.